Libra de mi vida, libra de mi corazón, llegamos contigo, buscamos una de nuestras cartas y fíjese muy bien, es el arcano de la torre, no le tengas miedo, que parece una carta así un poco catastrófica, complicada, difícil, de lo contrario, yo creo que en la vida tiene que sobrepesar un poco lo negativo, ¿para qué? Para que aprendas, es cuestión de emociones, es cuestión que tú sueltes un poco la negatividad que te está haciendo afectaciones emocionales y que te hace llevar a seguir morir ideas negativas, yo consideraría que está en un momento muy crucial, de decisiones, debes serenarte, mira, soltar, respirar, conciliar, es algo que puede ser un poco complicado, pero puede ser sencillo, si te adaptas un poquito a no empujar las cosas con fuerza, es una carta de asuntos muy complejos y más que todo cuando estás tocando como el corazón, hay como un sentimiento, hay un resentimiento definitivamente, estás así como a flor de piel, ¿no? Bueno, yo lo único que te voy a decir algo, es el momento de analizar las decisiones, que sea la mejor para ti, que sea la mejor para tus hijos y más que todo las cuestiones económicas que van a estar basadas ahorita en la estabilidad, es una carta que hoy nos puede decir cosas buenas, mañana nos puede decir cosas negativas, pero aquí esto va ahí compensando, ¿me entiendes? Va ahí compensando todas las cosas buenas en un momento reivindicado, ¿verdad? Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.